Vamos a corrigirle su descarga Vaya, cómete ese piano, Richie Para que la gente del barrio goce Vamos a corrigirle su descarga Vamos a corrigirle su descarga Yo les canto esta descarga Lo digo con mi conjunto Y chicas en el conjunto Vamos collito a bailarla Yo no quiero discusión Déjeme bailar mi ritmo Si no me voy ahora mismo Y me meto al vacilo Vamos con Richie Ray su descarga Vaya Richie Ray su descarga Vaya Richie Ray su descarga Vaya Richie Ray su descarga Oye Richie Ray tiene la llave Oye, mira, me voy Música Su descarga 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 ¡Fuero! ¡Fuero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.